Y me encuentro en la sonrisa del caimán, así es una juguetería hermosísima donde vos vas a poder encontrar accesorios para niño y niña. Por ejemplo, esta novedad, Carlita, contanos estas hermosas muñecas que son la Old Generation. Sí, Brian, tenemos tres modelos de Old Generation, la estándar, la clásica de 285, la de 349, la diferencia es que es articulada, tiene, por ejemplo, le crece el cabello, se le puede colorear el cabello y tenemos también las que vienen con más accesorios, ¿no? Pero hablando de accesorios, acá te cuento que tengo más restaurante con comida, postres, un menú delicioso, para que vayan de camping con las amigas o se tomen un té. Perfecto. Para todo hay accesorios, pero también vamos a encontrar otras cosas y accesorios para niños, por ejemplo, de la línea JAPE. Sí, ha llegado JAPE para los recién nacidos, para el año, para tres años, que aprendan motricidad fina, hartas habilidades que pueden trabajar con los papás y las mamás. Perfecto. ¿La sonrisa del caimán dónde se encuentra? Estamos en la central, avenida Beni Cuarto Anillo, número 4030. Muy bien, atentos porque te esperamos.